Yo tengo una guitarra vieja preñada con esta canción Amigos que nunca aconsejan y un beso a mi disposición Lo poco que tengo es tan poco que vale un millón Yo tengo el aire que respiro y el mar todito para mí Amores, viejos y suspiros y si alguien dice no, yo sí Lo poco que tengo es tan poco que es también pa' ti Las huellas de tus pies descalzos, el humo de la cafetera Tres cuadros surrealistas falsos, tu risa que trae primavera Aunque el tiempo esté fatal Lo poco que tengo es tan poco pero es esencial Tengo un aguacero para mi verano y una ola para surfear Una sombra que me sigue a donde voy y dos pies pa' caminar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar Lo poco que tengo es tan poco que hay pa' regalar